El actor, excelente actor de cine, televisión y teatro, el señor Esteban Meloni. ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cuántos son ahí? Mira, están todos con distancia, obviamente. Subí el barbijo. Hay gente loca, ¿viste? ¿Cómo andás, Esteban? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo está transitando este distanciamiento social y preventivo y, bueno, como todo el mundo, tengo mis días buenos, mis días más o menos. Ahora estamos mucho mejor, con el veranito y hay más libertad. Sí, porque al bicho le gusta el calor. No le gusta el calor. No le gusta el calor. A nadie gusta el frío. Tampoco. Yo soy como... Sabés que hablamos a la 18, hablamos con la Piquio, dice, no, más allá de que hicimos... ¿Sabés qué me dijo que iba a hablar con Radio Sónica? Y yo digo, me parece que vamos a estar en el nuevo programa. No, no sé. No sé si fue casualidad o qué. Pero hablamos ayer y me contó que hoy tenía esto. Y le digo, yo también. Bueno, bueno, bueno. Porque vos hiciste un trabajo con microteatro. Y después me dijo otro proyecto también que hacía de madre el tuyo. No, bueno, hicimos todos, eran mis hijos. Ah, sí. Con Lito Cruz. Ahí en el Orange. Ahí lo vi. En el Apolo, sí. En el Apolo, bueno, sí. Sí. Me quedo con... Bueno, y ahí nos hicimos amigos. Eso fue hace 10 años. Mirá vos. Y hacía de mi madre y somos muy amigos. Está bien. Y esta semana, viste, hablando con vos, combinando la entrevista de hoy, qué sé yo, pongo televisión pública y te veo en la última hora. Sí, de Gastón Portal. Sí. Una miniserie, está buenísima. Qué loco, sí, con Araos. Araos, qué loco, viste, que cómo te transmite de locura linda. Sí, no, es un gran actor. Yo de chico lo veía con Gazaya, que estaba loco como un plumero. Sí, sí. Lo que hacía, los personajes que hacía y todo. Y ya se notaba que era un gran actor, pero nunca nos imaginamos que iba a tener una carrera en cine, sobre todo en cine, porque tiene una carrera en cine alucinante, gana premios por fuera. Sí, totalmente. Bueno. Es un grosso. Y era muy poético la participación tuya en el programa. Me encantó, me encantó, me gustó mucho. Claro, sí, sí. Sí, es el lenguaje que usó Gastón Portal, que yo lo descubrí en esa serie, que la grabamos hace un par de años. Y el texto, o sea, guiones de Gastón. Claro. Y la dirección, ¿no? Y la idea, todo. Y a mí me parecía increíble. Yo tenía esos textos absolutamente surrealistas. Ah. Para los que lo vieron. Si no la pueden buscar en Contar, está subida en Contar, completa. La última obra. Bueno, aparte de este año te vi en esa película tan loca, en el sentido que hay tantos secretos. La chancha de mi amigo Franco. Qué linda peli esa, ¿eh? Sí, sí. Es muy linda. Sí, sí, sí. Es una película muy importante para mí. Sí, muy importante. Porque me parece como de un tema muy importante. Me tocó contar, bueno, el protagonista que es el que lleva el drama. Y, bueno, y fue una película que provocó muchísimas emociones, reacciones y, bueno, diferentes posturas. O sea, como mucho debate, como mucho diálogo. Fue impresionante lo que pasó, aparte del escenario. Aparte del escenario. Al final en cuarentena, viste, pandemia. Sí, sí, sí. Algo que nos sorprendió a todos nos superó y fue súper positivo. Al principio era un bajón porque no podíamos extenderlo en cine. Y en el final terminó siendo mucho más visible la película. Totalmente, más conocida, sí, sí. Sí, sí, sí. Tuvo muchísima visibilidad. Sí, yo la vi en cinear, sí. En cinear con ese personaje de Goiti, que sería la chancha. Sí. Que realmente esa memoria, ¿no? De la joven, ¿no? Ese protagonista. Una historia muy fuerte, muy fuerte. Y me encantó esa película de Verdoya. Bueno, tenés ahí un proyecto de mi amigo Dionisi, Ecos. Contame lo de Ecos. Y Ecos es una... A ver, el Teatro San Martín tenía muchas obras programadas para el 2020, que no se pudieron estrenar. Entonces, lo que se hizo fue como crear un ciclo que es audiovisual, no es teatro, es audiovisual, donde cada director y cada elenco de cada una de esas obras que se iban a dar presenciales ese año, bueno, trabajan sobre lo que iban a hacer, pero bueno, no se puede hacer lo mismo en video. Claro. Hay que buscarle la vuelta. Entonces, Emiliano hizo como una especie de homenaje a los 60 años del Teatro San Martín, y es una serie de ficción, donde los protagonistas son empleados del teatro, son técnicos, productores, exigentes de escena, que hay diferentes situaciones dentro del teatro, y se van encontrando con los fantasmas del San Martín. Y bueno, esos fantasmas van apareciendo en diferentes lugares, en el escenario, en las oficinas, en los cambalines, y ahí se van, a partir de esas apariciones, se van homenajeando a las grandes obras de la historia del Teatro San Martín, no sé, miles de obras, ¿no? Pero, por ejemplo, está Dior Manso haciendo La Madre de Bodas de Sangre, está Macchina haciendo Hamlet, Eleonora Wexler, Las Tres Hermanas de Chekhov, Yo hago Lorca, pero poeta de Nueva York, que es un espectáculo que decía Alfredo Alcón. Bueno, es como que se homenajea las grandes obras del Teatro San Martín. Aparte, yo me acuerdo de una época, creo que el año pasado, que estaba cerrado el San Martín con madera, ¿viste? Ay, Dios mío, que por favor pongan un shopping, no me muero. Digo, ya estaban ahí pidiendo eso, Elena Tazisto, Alcón, Mario Rosagal, yo no sé, tanta gente, ¿no? Que yo tan emblemática era el San Martín. Y bueno, volvieron, volvieron con todo. Sí, igual es una vuelta complicada también, ¿no? Es que, digo, el teatro en Buenos Aires, en Argentina, en toda Argentina, vos sabés que tiene una fuerza impresionante, pero no porque haya alguien que esté apoyando eso, sino porque la gente que lo hace, los teatristas, somos incansables y no bajamos brazos, porque si fuera por, digo, por el gobierno de la ciudad, o por los que manejan el Teatro San Martín, no, digo, estaría, o sea, esto lo generamos nosotros, y a partir de eso el teatro reaccionó y creó este ciclo. Pero la verdad es que es difícil, ¿no? No fue un año fácil para nosotros. No, totalmente. Yo estaba en Bodas de Sangre, que se iba a estar haciendo de mayo a enciende, y la obra está suspendida, ya no se va a hacer. Hicimos unos videos, pero digo, económicamente, nosotros estamos devastados. Así que lo que se ve está buenísimo, porque para la gente está bueno, porque es programación para que vean, pero por otro lado, la realidad del lado adentro no es buena. Entonces, estamos peleando. No, sí, yo vi unas obras en el teatro extranjero, había 16 personas, solamente el 30% de la capacidad de los espacios. Sí, eso es el teatro independiente, que está muy complicado, porque las capacidades son muy chicas, y encima con la mitad o el 30% de la foro, se achica más aún. Sí. Pero bueno, uno se daba del teatro oficial, del San Martín, como que, bueno. Sí, sí, sí. Así que está bien lo que están haciendo, pero uno espera siempre más. No, igualmente, yo fui a ver Happena nuevamente, ahí en el San Martín, y había poca gente, por la capacidad del espacio, ¿no? Sí. Digo, ay, Dios mío, qué raro, ¿no? Qué raro. Obviamente, la actuación y la obra maravillosa, pero es raro ver todo separadito. Bueno, es el protocolo que estamos cumpliendo, ¿no? Sí. Y algún proyecto, algo que se cortó con la pandemia? Todo. Todos. Bueno, Bodas de Sangre, que estábamos haciendo en el San Martín. Sí. No llegamos a estrenarla, y bueno, quedamos ahí colgados todos. Sí, sí. Y bueno, una tenía una película que también se reprogramó, se postaló, no sé para cuándo. Sí. Ah, bueno, todo se sustentó. Escuchame. Después van apareciendo otras cosas que tienen que ver con trabajos que surgen a partir de la pandemia. Claro. Pero bueno, es un momento complicado, la verdad. Sí, sí, porque sí. Estamos, sí, estamos pasándolo todavía, y creo que esta Argentina venía, por lo menos, esta pequeña industria audiovisual y de entretenimiento venía ya muy cargada, y este año fue durísimo. Sí, no, hay un sector vulnerable que la está pasando muy mal. Sí. Bueno, y algo que viene, ¿por qué es un actor? Mira, te pedí a preguntar, ¿por qué es un actor? ¿Cómo, qué te marcó? Y bueno, yo quiero ser actor, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? La verdad que no sabría qué responder. No, lo sé, yo quiero ser actor desde chiquito. Sí. ¿Te anotabas en todas las representaciones del colegio? No, todo lo contrario. A contrario. Era vergüenza, era lo de contra, tímido, no. No, una vez estábamos bien, estaba la tele pendida en mi casa, sí, yo tendría cinco años, sí, y había una ficción, ¿viste? Una, una, una novela. Sí. Y de época era, y mi mamá me explica que esos que estaban ahí, que eso, me explican, imagínate, para un niño, como que eso era una ficción, y que esos que estaban ahí, eran actores que estaban trabajando. Ajá. Y yo cuando defendí eso, dije, yo quiero trabajar sin eso. Así que, ese es el primer recuerdo que tengo de, de haber decidido a ningún punto ser actor. Pero después no sé por qué ser actor, la verdad es que, a veces. Bueno, fluyó, fluyó, y de a poquito. Sí, es muy duro también, no es que fluye, sino que uno tiene que ponerle mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Totalmente. Muchos sacrificios, igual hay trabajos muchísimo más sacrificados que el nuestro, pero quiero decir, es constantemente enfrentarte con tu, con no sé, con la inestabilidad, con los miedos, con, es un autoconocimiento constante el trabajo del actor. Por eso a veces me digo, ¿por qué me dedica a esto? No, pero la pasión de los actores y actrices, es porque la vocación es la vocación. Sí, sí, yo siento que sí, que la vocación es lo que, lo que te va dictando el camino. Bueno, aparte con Esteban hablamos mucho de Bahía Blanca, porque yo, yo viví en Bahía Blanca, hermosa ciudad, y este, le contaba cuando yo trabajaba en un banco, en Alcina en 87, en frente de la plaza, después el banco me pagaba, en el Hotel Austral, y entonces hablando de tantas cosas de esa ciudad. ¿Cuánto hace, te volviste de Bahía acá a Buenos Aires? ¿Cuándo fue? A los 18 años. A los 18. Tengo 43, hace, imagínate, no sé, 20 y pico. Ah, bueno. Sí, hace un montón. Un montón. Ya soy más porteño que Bahía. Bueno, Esteban, fue un placer, en la próxima, ojalá que sea en el estudio acá de La Sónica, con el brazo de codo, y la mejor energía, Esteban. Bueno, te agradezco estos minutos, y bueno. Ah, bueno, tenemos que decir lo siguiente, la obra de Duguito Arana. Sí, eso, gracias por hacerme acordar. Sí. El 19, sí. de la hora de diciembre. Sí. Bueno, nosotros hicimos hace unos dos años, una obra con Hugo Arana, que se llamaba Todas las rayuelas, en la calle Corrientes. Fue, yo siento ahora, bueno, ahora que ya sabemos cómo terminó, digo, siento que fue una gran despedida para Hugo, esa obra, porque él amaba el personaje, parecía escrito para él, era, la verdad que era conmovedor, lo que hacía, y a la vez te morías de risa. Bueno, un personaje, absolutamente... Sí, sí, había una relación de esos personajes. Encantado. Sí, encantado. Entrañable. Esa obra, en su momento, se grabó a cuatro cámaras, con muy buena calidad, digo, fue como una película, para Teatrix. Ajá. Entonces, vamos a hacerle un homenaje a Hugo Barana, el 19 de diciembre, a las 21 horas, vamos a dar esa función, de todas las rayuelas de esta obra, por Teatrix. Bien, perfecto. compras las entradas en Teatrix, y todos los recaudados, las entradas salen 200 pesos. 200 pesos, no es nada. No es nada, porque la puedes tener... Y beneficio a la OSA. Todo eso va para la OSA, que es la obra social de los actores, que está pasando un momento dificilísimo, porque no hay ingresos, porque no hay trabajo, entonces la obra está en quiebra, y nos pareció una linda manera de... De beneficiarlo. Bien, perfecto. ...con un homenaje tan merecido a Hugo, y la obra, de verdad, que es muy linda. Es hermosa, es hermosa, yo la vi. Bueno, Esteban, gracias, un placer, un abrazo gigantesco. Gracias. Gracias, Gustavo. Y todos nosotros, Esteban Meloni estuvo con nosotros, y bueno, nos vemos el próximo sábado.